¿Qué es Miclop es una marca muy especial que tiene una identidad muy particular, muy marcada? Es una marca que viene a atender una necesidad del consumidor o una oportunidad de consumo en esas personas que buscan una vida balanceada, donde ofrecemos una cerveza con baja caloría, bajo carbohidrato, que también puede ser consumida al mismo tiempo de tener una vida balanceada, una vida saludable. El deporte ha sido una ocasión de consumo muy importante para la cerveza. Y es algo que muchas veces va de la mano. La gente se junta, va a ver un partido y generalmente lo acompaña con una cerveza. Entonces Miclop es una cerveza muy oportuna para esas ocasiones. Patrocina mega plataformas como es la NBA, Hockey, la Copa América y ya incluso será el patrocinador oficial de Olímpicos 2028. Estamos ya en Centroamérica y Honduras, El Salvador, en Guatemala y en Panamá. Entonces casi que faltábamos nosotros aquí en Costa Rica. Dentro de nuestro portafolio que es bastante amplio, nosotros actualmente somos la empresa más grande del mundo de cerveza, entonces tenemos un gran portafolio, pero es una de nuestras cervezas que más crece en los últimos años en países cercanos incluso como México, Honduras, El Salvador y ni se diga en países como Estados Unidos, del Caribe también. Entonces veíamos oportunidad por la tendencia que vemos en otros países, pero también porque tiene una afinidad mucho a ese costarricense que busca una vida muy balanceada. Es algo que viene creciendo bastante también en el país. Hicimos muchos estudios y entendimos que había una gran oportunidad de ofrecerle al consumidor costarricense la oportunidad de elegir y consumir Miclop dentro de su elección continua de cerveza.